Música 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 Venían carros también Ah, no, los niños, ¿cierto? ¿Todos los que vienen ahí? No Ah, pues sí que eran los que habían ido por acá ¿Qué subieron a cero? ¿Qué subieron a cero, güey? ¿Quién sabe? Van para el polioportivo Y se ganan hasta el polo ¿Qué subieron a cero, güey? No, por ahí no hay salida para allá Allá están en Casapiedra Si no anden con un policía que conozca la zona Se pierden, como se perdió ese otro ahorita allí Claro Ahí ya viene el paso para abajo Y se van a devolver Y ahí están haciendo el retardo Policías perdidos en Siloé, ¿no? Sí, policías perdidos en Siloé no encuentran la salida Sí, 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 ahí estamos los policías perdidos en Siloé no encuentran la salida ¿Quién sabe? Para en casa de la tierra Opa, casa de la tierra Los policías perdidos en Siloé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no, no hay paso Pero para allá no hay paso ¿Quién sabe si no hay más? Y va a volver, ¿qué parece? Para allá no hay más ¿Por donde salimos pa' abajo? siguen los policias perdidos ya están ellos no se han llegado a su tierra a casa de piedra a casa de piedra ellos no están partidando están perdidos esta le va a tocar a volverse otra vez aunque por ese callejoncito de ahí salen al tanque al tanque de abajo y van a parar abajo a a como se llama eso al parcer burro no, al parcer burro no acá arriba en en los balsos ese es el tanque si, el tanque del parcer burro si por la parada esa la 22 sur si, si, se meten por ahí detrásito porque hay un callejóncito y ese conecta allá oye, yo patro, lleve mucho esta loma si claro, yo me coltaba cuando hicimos, o sea, vamos para la comuna 20 si con callejones, con la insignificancia si empezamos desde el barrio venezuela y terminamos en Belén ah, que bien con callejones, con todo para la policía si con todas las señas y señales o yo ah, pero ahora es carabinero no, 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 no yo trabajaba, yo trabajaba con la gente que le trabajaba a ellos que eran independientes a ellos me contrataban como seguridad mmmm en el 92 y volvió otra vez hace cuatro años, no si no, hace cuatro, siete años no, eso fue en el 92 en el 92 que hicimos todo eso no 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 Sí, pero es que mi edad ya está mal. ¿La roja? Sí, la mordita.